Representantes de organizaciones comunales del distrito de San Pedro en Pérez, Seleón, se reunieron con las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía en San Jerónimo, con el fin de tratar varios temas. Dentro de la mesa se habló de las mejoras al permiso de uso, actividades turísticas y los delitos ambientales. Estuvieron presentes el ministro Carlos Manuel Rodríguez, la viceministra de Recursos Naturales Pamela Castillo, la directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Gretel Vega y el director del Área de Conservación La Amistad Pacífico Ronald Chang. Ese día el titular de Ambiente recibió una solicitud de la comunidad con el fin de seguir luchando por el bienestar de esta zona en el país.